Bueno, aquí estamos en una partidita de Black Ops 1, 2, 3 Vamos allá, venga Vale Vale, vamos allá Ya hemos hecho el Yoshi Este mapa lo más difícil es el empezar Porque no sabes por dónde te van a ganar Hay tantos putos sitios Y este es el mapa que más me gusta, sinceramente Cómo no, ahí hay uno Vale Muerto, pero vamos Liquidado ¡Gol! ¡Gol! ¡La granada, moñera! Vale, vamos allá Vamos allá, Andaxel Están súper ahí arriba ¡Uh! Este es mi compi Joder, macho, me asustas ¡Mueto! ¡Uh! Y enterrado Qué raro que haya uno ahí arriba, eh Súper extraño A dos Vale Coño Ha hecho la croqueta al morir Y me ha asustado Digo, ¿qué es ese movimiento? Han puesto exopollas Aquí también Y me asuste ¿Cómo te ha podido matar, tío? Si se ve en el UAV A kilómetros ¿Qué viene? ¡Madre mía! ¡Defendiendo la zona! ¿Me matarán por decir gilipolleces? Podría ser ¡Buah! ¡No! ¡Uh! Pensé que por el saltito ese de mierda Me mataban Si va a tus cocido Le han pegado un tiro o algo Me da miedo Moverme de aquí ahora ¡Buena! ¡Tokis! Vale Aquí mismo Siempre los mejores Siempre elegiendo los mejores sitios Porque sí Porque yo lo valgo Estoy más muerto, chaval Si no me matan, tío Mira Me corto un ojo No Qué dolor, tío Cortarse un ojo Es imposible que os escondáis O sea Entre los perros Y esto es The good combination Joder, macho No se mueren Metiéndose aquí en la roca de Babala, tío Me cago en tu sangre, tío Me hace ir a tu abuela Pero no tiene culpa ¡De nada! ¡Hostia! ¡Cuántos tiros! ¿Pero dónde están estos rocosos, tío? ¡Y no lo mato al final! Y no me han matado, chaval Madre mía ¡Oh! Me tengo que cortar un ojo Nada En la roca de Babala Joder Ahí bailando y todo, tío ¿Tú qué miras, coño? Esta no es bastante buena, ¿verdad? Lo que pasa es que se va un poco bastante ¡No! No quería esa ¡Madre mía! He visto a alguien morir a cuchillo Digo, cojones ¡Cojotec! ¡Opa! Madre mía No se me ha ido Me da rabia, tío Porque me podía haber sacado las rachas, creo Otra vez O casi ¡Coñaquita! ¡Joder! ¡Qué hostia, cojones! ¡Pam, pam, param, pam! Se me había como movido la mira ¡No! La rata, tío La rata tuy Me cago en la puta The rat of avengers Of macones O sea, Claymore enamorada De la vida No hay víctimas Madre mía La puntería El AIM, tío ¡Joder! Pensé que me había vacilado y todo Y en verdad no En verdad Un exceso de medios de mierda ¡Como no! ¡Joder! ¡Joder la partida Entre cuatro idiotas! Campeaos, tío Campeame otra vez Campeame otra vez Que necesito que me campeen Pensé que había uno dentro Muérete ya, puto De mierda Esto no se dan cuenta que Acá también me viene a uno ¡Joder! No voy a morir ya más Tío, me están cansando Ya estos cerdos Me llegas a meter Otro escopetazo Y rompo la tele A hostias Madre mía Se estaba ya ahí Disparándome Al Al cerebro ¿Sabes? Con la super puntería ¿Dónde cojones Esta? No mal, chaval Lo había perdido ya Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Joder, cambia más el respawn, tío Que La almohada de Un quiropráctico, tío Yo que sé Mismo, tío ¿De qué sirve Tirar para atrás ahora? Que ya se acabó la partida I don't understand Hola 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 ¡Way, va! Chaval La escopeta, ¿no? ¿Desde ahí? Hostia puta Me pongo yo esa escopeta Y ni de coña Llega tan lejos Se me han quedado los huevos, tío Mira Me ha dejado pero Tiritando el hígado, eh De bacalado De bacalado Pues si me has calado Para que me pregunta Nos vemos ya en el próximo En la próxima partida Hasta la próxima Chao Chau